y 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 muy poquitos camarones así y traíamos un montón de camarones y 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 bueno amigos hemos terminado la pesca pesca se acabaron los camarones no hombre pero qué puñada la que besamos salieron varios en un ratito un ratito como tres horas salieron varios como otros días esta es la mejor pesca que hemos hecho la mejor pesca con el anzuelo salió la fritada así que nos vamos para la casa ahorita y se acabaron los camarones los camarones habéis acabado pero nos vamos así que esperándoles que ha gustado si salió la salió la fritadita bien hecha la fritadita así que nos vamos amigos esperándoles que ha gustado estos videos no se olviden de dar su like y su comentario suscríbanse a los que son nuevos y nos estaremos viendo en una próxima aventura ahí es